Instrucciones, a pie de pista. Y ya están preparadísimas. Y ya está preparadísima. Bueno, pues ahí empiezan a entrar. Tienen que calentarse, calentarse motores. Hace poquito de frío, pero poquito, porque ellos enseguida van a caldear el ambiente. Semifinal. Samba. 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 de este primer hit, de esta semifinal de la calificación de latinos para los World Games. Ahí entra el segundo hit. Vamos a disfrutar con samba. Vamos a disfrutar con samba. Vamos a disfrutar con samba. 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 Bueno, qué maravilla de semifinal. Qué nivel, señores, estamos disfrutando aquí desde Fene, desde este pabellón. Desde ese polideportivo a Junqueira, San Valentín de Fene. Y deseando de ver el siguiente baile. Cha, cha, cha. 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 ¡Gracias! 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 Segundo hit para esta semifinal. ¡Seguimos! ¡Chao, cha! ¡Chao, cha, cha! ¡Gracias! 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 Este cha-cha-cha de esta semifinal. Dos kits. Vamos con el primero de ellos para ver... una rumba. Rumba. Esta es una rumba. Esta es una rumba. Esta es una rumba. Esta es una rumba. No tengo rumba o llor. No sé si o no llor o llor. No sé si o no vivir o no, y es como el nieve. ¡Gracias! 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 ¡Rumba! ¡Gracias! Y vamos a por el segundo hit. ¡Rumba! De esta semifinal. ¡Gracias! 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 Estaba paso doble, tres highlight, como hemos visto a lo largo de la tarde en esta prueba. Y ya están ahí preparándose el segundo hit. Paso doble. Para paso doble. Paso doble. Paso doble. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahí tenemos el segundo paso doble de esta semifinal. Ya entran a pista las parejas para el primero de los dos Jive que vamos a disfrutar. En esta semifinal. ¡Gracias! 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 Y bueno, deseando de saber quiénes son los agraciados para bailar la final, que veremos un poquito, nada, nos queda un ratito de nada, porque ahora empezamos con las finales. Nos quedarían tres finales, la final de Youth Latin, la final de Senior 3 Standard, que antes vimos el General Look, y la final de la calificación de los World Games Latinos.